Hola a todos, mi nombre es Perina Suárez y tengo la edad de 20 años. Orgullosa de representar a mi hermosa ciudad incontrastable, Huancayo, ubicada en el centro del Perú, en el departamento de Junín. Me embarga mucha emoción saber que participar en este certamen podré mostrar lo hermosa que es mi ciudad en su variada gastronomía, maravillas naturales y arquitectónicas, así como nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Desde que tengo uso de razón, sabía que mi cuerpo no acompañaba mi sentir. Por más que traté de encajar en una sociedad heteronormativa, nunca fui feliz. Y a la edad de 17 años, inicié mi transición, dando un nuevo giro en mi vida. Fue cuando entonces me sentí libre, completa, fuerte y todo cobraba sentido. Pude grabarme con honores el año pasado. Como sueño personal, quiero crecer mi empresa de catering y convertirla en una de las mejores de mi ciudad. Me encantaría ser la nueva Miss Perú trans porque sé que con mi voz y con la plataforma voy a poder llegar a más chicas trans, empoderarlas, hacerles líderes, protagonistas de sus propias vidas y de la sociedad. No solo en la comunidad LGTBIQ+, sino también incluirlas en la sociedad heterosexual. Y que mañana o más tarde sea tan común ver a mujeres trans en trabajos importantes. Quiero ver a más mujeres trans saliendo a la calle felices y seguras. Gracias. Gracias. Gracias.